Se va a hacer historia, sábado 10, domingo 11 Vamos a hacer historia, Dominica de Flor Reis, líder estudio, cayó el primero de la entrada Bueno mi gente, llegaron ellos Tienen el estudio, Reis Sábado 10, domingo 11 Se va a correr de a duro Y se va a hacer historia con los tiempos